Esto es Chess Magis y vamos a ver cómo jugar la Apertura Verde en unas breves pinceladas. La Apertura Verde tiene fama de que la juegan jugadores que son un poquito perezosos y no quieren estudiar aperturas. Es verdad que esto sea... puede que esto sea verdad para algunos jugadores, pero lo que también es cierto es que es una apertura que es muy rica y que es posible jugarla de muy diversas formas y muy rica también estratégica y tácticamente. Nosotros vamos a ver cómo jugarla de una forma y luego el que quiera puede ir un poco enriqueciendo y jugándola de otras formas más diferentes. Nuestro setup en cuestión es a base de G3, alfil G2 y ejercer presión sobre la gran diagonal, como podéis ver en el esquema que tenéis a la izquierda. Vamos a tratar de alcanzar esta posición muy, muy importante que ahora os ponemos. Es una posición... mirad, ponérosla en la cabecera de la cama, grabárosla en los calzocillos, haced un tatuaje, me da igual, pero tenéis que saber exactamente cómo es esta posición porque sabiendo jugar esta posición, entrenándola un poquito vais a poder jugar muy bien a partir de esta posición y muy bien a partir de otras posiciones muy análogas que se nos van a dar también durante la gran mayoría de nuestras partidas. ¿Y por qué digo la gran mayoría de nuestras partidas? Porque hay una serie de posiciones que no vamos a estudiar en este curso, que son las que ahora os vamos a indicar, que serían las siguientes. Después de F4, si el negro juega B6, nosotros no tenemos la opción de jugar G3. Por tanto, el carácter de la posición sería diferente, tendríamos que jugar otra jugada y esto no lo vamos a ver ahora mismo, tampoco os lo van a jugar prácticamente. Lo que sí os van a jugar, mucho va a ser E5, cuando tenéis la opción de jugar un Gambito Rey, dándole la opción al negro de jugar un contra Gambito Falvier, muy interesante, otra serie de jugadas, o podéis entrar directamente en el Gambito Front. Vais a tener que estar muy preparados tácticamente y lo dejamos para otra clase porque el carácter de las posiciones es completamente otro. Si después de F4 os juegan D5, nosotros vamos a jugar caballo F3 y os juegan caballo F6, que tal vez no sea el mejor orden que pueden emplear las negras, nosotros tendríamos la opción adicional de jugar B3. Esto es muy, muy interesante. Y el blanco podría jugar, tal como veis indicado en la pantalla, el alfil por B2 y jugar en las dos diagonales y ejercer una gran diagonal. Es una oportunidad muy importante, pero bueno, vamos a jugar de la forma normal. Nosotros vamos a jugar G3, que es el esquemita que queremos llegar y que también es muy interesante. Si el negro juega G6, que tal vez sea el mejor orden, impidiendo precisamente ese otro orden de B3, nosotros vamos a jugar G3 y lo que no vamos a ver es E3, que sería lo que se considera la línea principal y, bueno, otro tipo de posiciones que se sale completamente de este curso. Bien, vamos directamente con lo que sí vamos a estudiar en este curso, brevemente. Después de F4, D5, caballo F3, caballo F6, por transposición vamos a poder llegar a estas posiciones de muchas formas. Alfil G2, alfil G7, D3 para no darle pistas al negro de lo que queremos jugar, que queremos enrocar corto. Enroque, enroque y C5, que sería lo más normal. Vamos a jugar C3 luchando por la casilla D4, controlándola. El negro va a jugar caballo C6 normalmente, también controlando D4, y es jugar caballo A3, un aporte de Carlsen en el 2017 jugado contra Adams en Londres que mantiene la mayoría de los planes que tiene a disposición el blanco en este tipo de posiciones que son a base de E4, E5, D4. Existe todavía también la posibilidad de Dama E1 en algunas posiciones porque tenemos controlada la casilla D4 con C3. Entonces, bueno, es una posición muy rica y con mucha profundidad que tenemos que entrenar un poquito, tal vez con el ordenador o jugar partidas Blitz. Yo lo voy a hacer en el reto 2222 y espero alcanzarla alguna vez y, bueno, a ver qué tal la juego yo. Adams le jugó torre E8. Carlsen jugó caballo H4, donde el caballo parece estar mal situado y es porque quiere jugar E4. Adams jugó B6 y después de E4 entregó un peón, D por E, D4 entregando otro peón, D4, cambio de la pieza en C6, alfil D7 y la dama tiene problemas en C7. Después de caballo G4 el blanco tiene que jugar torre 1 para controlar E3 y el negro juega la sorprendente jugada alfil D4, lo cual me sirve para indicaros uno de los motivos tácticos con los que os van a ganar la mayoría de partidas en esta apertura, o no, si lo tenéis bien preparado, que tiene que ver con un alfil situado en esta diagonal. Un alfil, la dama, y lo vemos tras peón por, dama por, el blanco tiene que devolver una pieza con alfil E3 y después de caballo por. Esta descubierta potencial que tiene la dama es muy temible. El blanco, lo había anticipado, y tiene dama E5 tocando a la dama. De forma que el caballo no tiene un jaque doble y bueno, después de la descubierta, el blanco va a capturar la dama y a seguir la partida. Bueno, probablemente Adams tenía aquí tablas, jugó a ganar y Carlsen acabó una partida muy interesante que os recomiendo que veáis. Acabó ganando la partida. Si volvemos a la posición inicial, otro de los posibles esquemas que nos puede plantear el negro sería a base de, a ver, perdón, d5, caballo f3, c6, g3, caballo f6, alfil g2, g6. Esta jugada de c6 es característica de jugadores de Slava. Nosotros podemos plantear nuestro plan normal. Va a ser un poquito más duro atacar ahí, pero también tenemos posibilidades. d3, el mismo argumento, no damos pistas a nuestro rival de dónde queremos enrocar, alfil g7, enroque, enroque, y utilizamos un plan muy interesante que se utiliza en la holandesa Leningrado a base de dama e1. Nuestra idea es jugar e4, como ya sabéis. En esas holandesas Leningrado normalmente este caballo está en c6 y es más difícil ejecutar este plan porque los saltos del caballo sobre b4, pues bueno, hacen que haya presión sobre c2, en este caso c7 por inmersión de colores. Y aquí no es ni siquiera posible. Lo que sí que tiene, la posibilidad que sí tiene el negro, es dama b6, dado que la diagonal la tenía abierta, re h1, caballo g4, c3, caballo e3, alfil por dama por, y parece que el negro nos pone un tapón y no vamos a poder realizar nuestro deseado plan, pero resulta que después de d4 la diagonal del alfil queda hiperbloqueada. Vamos a jugar, tal y como indican las flechas que ya os he puesto, caballo bd2, dama f2, caballo a e1 y e4 finalmente, cuando hemos llegado a una posición muy armónica con el negro. Algunas jugadas son con ganancia de tiempo, después de dama f2 probablemente el negro va a jugar dama e6 y tiene un pequeño pelotón de piezas y no está muy claro qué va a hacer con ellas cuando nuestra ventaja es muy, muy, muy cómoda. Otra posición, otro setup que podría escoger el negro sería después de caballo f6, a ver, vamos a verlo desde aquí, después de e6, caballo f3, d5, g3, caballo f6, alfil g2 alfil e7 porque aquí alfil d6 ya es una imprecisión, yo me atrevería a decir que hasta un error que posibilita los calzoncillos, los típicos calzoncillos haciéndole un doble a d6 y alfil d6 y al caballo f6, algo que suele ser explotable en muchas eslavas donde también es un error. Aquí en concreto os doy la siguiente línea a base de d3, el mismo argumento, todavía no enroco porque después de enroque, que él enroque primero, yo enroco, él juega c5, c3, caballo c6 y juego e4 que aunque no tiene el suficiente apoyo, la casilla e4, después de que me capturan y recapturo, si me toman el peón tengo la interesante caballo e5, incitando al error de las negras, después de caballo por peón, resulta que el caballo prácticamente no tiene capsillas de escape y bueno, estoy incluso ganando material. Es un truco muy interesante a tener en mente. En esta posición, después de caballo e5, el negro va a tener que tomar de alfil, voy a jugar peón por y no tome la dama porque quiero que él me tome la dama y ser yo el que domina esta columna d con mi torre y de nuevo este caballo en e4 tiene problemas. Nosotros tenemos un juego de piezas muy interesante, presión sobre el peón c5 de forma que si nos juegan b6 se va a abrir la gran diagonal y vamos a ejercer una gran presión sobre la diagonal. El alfil probablemente va a salir e3, luego probablemente también el caballo a d2 o a a3 como ya sabemos que también tiene la posibilidad desde a3 de jugar a c4 y es bueno una posición muy muy fácil de jugar con blancas que yo creo que os va a reportar muchos 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 puntos. Otro setup que también podría plantearos el negro sería a base de d6. Lo van a plantear jugadores que jueguen el hipopótamo o tal vez el erizo bueno después de caballo f3 caballo f6 vamos a jugar nuestro normal g3 y si se quedan cortos con un centro corto e6 alfil g2 y c6 aquí jugamos a placer enrocamos alfil e7 y d4 enroque c4 esto me sirve para explicaros que nuestro objetivo general en este tipo de posiciones es jugar todos los peones al centro aquí va el caballo c3 y luego jugaremos e4 y con tanto espacio los peones situados en c4 d4 e4 y f4 con tanto espacio si controlando todo el centro controlamos todas las rupturas somos nosotros los que vamos a decidir cuando jugar e5 o d5 en buenas condiciones y el juego de las blancas va a ser muy cómodo en otras posiciones como hemos visto en la línea principal aquí si el blanco llega a situar este peón en e5 y este peón lo llega a situar en d4 esta estructura de peones en triángulo es muy fuerte nos genera espacio mucho espacio porque poder jugar detrás prácticamente no tenemos debilidades y además nos da la posibilidad de que podemos jugar tanto por el flanco de rey como por el flanco de dama la estructura de peones hacia donde esté enfocando nos dice hacia donde podemos jugar con mayor facilidad hacia donde deberíamos enfocar nuestro juego aquí de hecho como veis tanto como para el flanco de dama como para el flanco de rey con lo cual en realidad es que hasta podemos elegir qué hacer eso es una gozada en ajedrez nos es un gran aporte y bueno si el negro nos lo permite cosa que muchos jugadores principiantes no se van a dar cuenta vamos a poder construir ese centro de peones con muchas en muchas ocasiones y ganar muchas partidas yo creo que que bastante cómodamente bueno pues sin más yo me voy al reto 2222 voy a practicarlo un poco espero conseguir buenos puntos y espero que a vosotros también se os dé bien y bueno ni 15 minutos espero que os haya gustado y hasta luego chau ¡Gracias!